Es periodista, es periodista, es periodista, es periodista, está agarrando a Luis Olavarrieta de Carabota Digital, es periodista, es periodista, es periodista, es periodista, están llevándose detenidos a Luis Olavarrieta de Carabota Digital, es periodista, es periodista, pero estamos transmitiendo para BPI, TV venezolanos, como la Guardia Nacional Bolivariana. Se está llevando detenido a un periodista de Carabota Digital, quien estaba simplemente informando, se escuchan las detonaciones.